San cielo, cielo, yo he venido para verte, para mí, no voy a decir Traigo mi ojalá, mi ojalá, yo ya siento ardiendo, ni más puedo hacer conmigo Si las estrellas del cielo, llenan agua, dirían mucho que te amo yo Si tú miras un beso, serían en floreos, conmigo, mis gracias de amor Eres, no eres, la rosa, es que te amada, la rosa, casi va para mí Hacer el pecho, mi ojalá, sabe que hace Dios, y seré más feliz Florena, ya me despido, en el año sábado, nos volveremos a ver Eres, no eres, no eres, es que te amada, la rosa, dueña de mi ¡Suscríbete al canal!